Bueno, voy con vosotros. ¿Dónde estaréis? Yo bajando. A 79 por hora. Tranquillo... Frena Xavi, frena. ¡Olé! ¡Olé! ¡360, chaval! ¡Jajajaja! ¡Cómo hemos latido este puto co... ¡Hay fuego a la derecha! Un tanque, un tanque que destruyeron. Ah, vale, vale. Ahí están los locos estos. Tenemos una puta mierda detrás roja. Son ellos. Necesito ir a Novi a la gasolinera, eh. No hay otra. Vamos a Grisinho. Vamos a la de Grisinho, porfa. ¿Por qué? Si estoy aquí al lado de Novi, joder. Vamos a la de Novi. Me gustan los riesgos, eh. Bueno, claro. He oído un disparo, eh. Joder. ¿Seguro? Hombre, intento seguro. ¿Qué pasa en el castrio del diablo? No veo una mierda con el cristal. Hay que arruinar señalar. Soy un reverde. El mismo. ¿Pero qué pasa? Que vino este server también, joder. ¿Bien? El Rears, este, el que nos mataba antes, eh. Cuidado, cadáver aquí. Cuidado, cuidado. Despacio, 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 despacio. Cuidado, no. Cambio de Jambi ya. Cambianos ya, rápido. El artillero globiano. ¿Qué coño es eso, tío? Es el mejor Jambi que hay en todo el juego. Y hay una caja, hay cajas al lado, hay cajas al lado. Mete las cajas. Repárame las ruedas. Bajo yo. No, no, que el artillero se queda. Tío, esto me ha pegado al... Vale, vale, aquí hay que cocinarse. La voy a meter en el mío, ¿vale? Ah, vale, tengo, tengo, tengo pilas puestas. En este, no te quedas en protección, eh. No sé, aquí tengo condones para todo el mundo. A ver que hay en las cajas estas. Estas cajas son... Oh, oh, ha visto lo que había adentro, ha visto lo que había adentro. ¿Qué había? Oh, pechotes. Pepino, olé el 85, lo único que he podido oler. Pero había más cosas. Venga, venga. Que ya llevamos el happy. Escucha, tengo 68 bolas más 4 cargadores. Cabrón, a mí me queda un cargador y 28 balas. Estad bien, ¿cómo pones que llevo las? Oye, Tempus, en cuanto a coches la tienes pequeña, eh. Y negra. Pero no es el tamaño lo que importa. Ya, eso dicen los que la tienen pequeña. No me importa. Muy mareado ya, eh. Eso dicen los que la tienen pequeña. Esto se mueve más que la compresa en la coja. Que la coja y la compresa. Mira, le habéis pisado... Nada, 20 euros de caldo. Te puse, ¿estás grabando? Yo sí. Hola, Richard. Ya no se pasa, ya no vale. Hablamos con el Cristlereteste, que es de YouTube. Diego, yo también soy de YouTube. Es de machipollas. Escucha, aquí no ha sido el ingeniero que ha puesto esto aquí. ¿Pero quién decís que ha entrado aquí? No sé, pero no sé qué hace Tempus intentando pasar por ahí. Los que antes los estaban matando. Sí, los de capullo de antes. ¿Ahí hay que ir al momento? Oigo vehículo, eh. El camión, vale. Coño, será mi Humvee este. No, aparte de ti, joder. Hombre, yo soy característico. Oigo a cadenas ahí. La cara, la cara, la cara. Es Wall-E. 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 Hay dinero, dinero, dinero. Hola, 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 hola. Uy, no hemos volcado el Chiripa. Casi volcamos, tío. ¿Cuánto hay? Cabi, tú hasta que no lo vuelques, no sé. Espera, nada. Que voy súper despacito, ¿sabes? Dejar pipas. Ah, ostia, aparece ahí el banco. Todo lo que ves se lo lleva. ¿Hasta dónde quieres ir? Eh, me dice que no he comido. ¿Apunta ese paramédico en 34? ¿Eso qué es? Sí, tío. Ah. Bueno, como vaya. Drifts. ¿Pero qué hacéis? ¿Abajo o para la derecha? Verecino. Verecino. Vamos a ir hasta Verecino. A ver si se me marca. Majo, te marcas. Muchas gracias. Vamos a ir hasta Verecino. Verecino esta no me deja lejos, ¿no? Hombre, en coche está... A seis mil metros. Venga, hombre, joder. Si esto lo hacemos corriendo en la Izeta casi todos los días, coño. Coño, Lino, Lino, Lino. Pero vámonos. Dismas, Verecino es de los mejores hitos para ir a lootear. Vete desde el de la Morena. Xavi. Espérate, que esto corre, pero le cuesta arrancar. Lo bueno es que ahora Oriol sí que va protegido. Hombre. Me he puesto botones. Este es mi favorito. Tiene la torreta que no hay quien le dé. Otra vez está, eh. Hasta que llegue un cheto. Claro. Cuidado. Estamos en 1Q. No lo sé. Pero es que aquí solo hay chetos. En todos los servers. ¿Tú no viste lo del otro día? No, todavía no lo vio. Hostia. ¿Cuál? ¿El qué? Yo solo te voy a decir una cosa. Pero se llama Nuke. Ah, la nuclear. La nuclear. Y la hemos subido ayer, pero... Esa nuclear la vi yo en un server de la Izeta. Tempulse, Tempulse, frena. Nos la tiraron estando en el Instituto. Ya, pero... Quiero... ¿Te acuerdas? ¿Qué? Que nos la tiraron una nuclear estando en el Instituto. Claro. Te acuerdas que se vio todo blanco. En Pantera. En Pantera, exactamente. Vamos hasta un globo y de allí tiramos hacia... Oye, somos un convoy majos, eh. Ah, los chiquitos estos han tirado adelante y han dicho que van por culo. A ver... Que uno tire delante de los que va armado, anda, porque es que... Claro, tú que vas descubierto... Es que no puedo coger una curva. Sí, que es muy cerrado. Aquí a la izquierda. Mira, mira, mira. Es que da todo el miedo coger una curva con esto. Espera, ¿eh? Te empuje. No, aquí. Culpa de Xavi, joder. Que le tengo más miedo a él, hostia. Que, 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 que... Que os que te han armado. Miedo, no. Pero respeto... Eh, 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 eh. Oh, está en Tulga, eh. ¿Dónde está? Abajo. Abajo. Mira, mira, mira. Estamos cerca. Estamos en Sakovka. En Kabukutron. Venga. Aquí viene en dirección contraria. A 4100 metros. Sí, dirección contraria. Paso yo primero. Pues venga, pero te va a entregar la vuelta. Venga. Vale, vale. Venga. Vamos. Bueno, pero iba hacia la costa, ¿no? El tema. Sí, sí. Está en toda la costa. Hostia, que esto no tira. Que alguien me lo empuje, porfa. Te disparo. Pero si va a marcha. Si va a marigón. Que va. Hoy hay marcha atrás. Gabriel, ¿qué haces? Empujarlo. La pole. A ver si te vas a joder las ruedas. Que yo ayer ya quemé a Astur con una mierda de bachecito. Pero parece que llevamos el carro Manolo. Me cago en la puta, tío. Cómo le cuesta subir a él. Vamos. Si pasa una coja por ahí andando y no adelanta. En la puta. Alas. Ya está, ya está. 200 euros del gobierno. 200 euros del gobierno. Cuidado que hay un búnker. No, un autobús tapando el camino. Y un camión. Pero si iba a decir un cojón. Voy a caer yo en esa. Y un hanby. Y un pony. Y un unicornio. Cuidado, eh. Eh, 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 eh. Aquí tengo que frenar, eh. Que me la pego. Pues no. Estas curvas aquí voy muy chuscado. Izquierda o derecha o recto. Izquierda, no. Izquierda, izquierda. Ahí tienes otro hunting. Que esto cuesta abajo da más miedo que... Que te empujo jugando a battle. Y cuesta un momentito ahora, eh. Los que tengo detrás. Que voy a ir suave ahora. Vale, sí, 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 sí. ¿Quién puede guiar? Yo lo he marcado antes. Algún copiloto. Yo lo tengo marcado. Está a 3000 metros. Ostia. 3300. Ostia. Es por no perder el camino, hombre. La cuesta arriba esta. Me cago en la puta. Por aquí para la derecha ahora, eh. Sí, sí, porque la otra cuesta más para arriba. Este nos subimos. Nos quedamos ahí. A ver, me voy a acercar yo y cambiar un poco aquello. Vale. Sí, acércate. Mira a ver lo que hay por allí. Recuérate. No lo he escuchado. ¡Hostia! ¿Qué? La ha gasto, eh. Sí, sí. A mí no. ¡A mí no! Acabo de ver a Jesucristo en 3D. 2800. A ver. Ah, es como Crocretempus, ¿no? mirad 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 y el orior ahí pegando botes ¿os disparo? no ¡hasta como corren eh! la gaza espectacular si ya os vi que fuisteis para el bosque los dos vamos por ellos Xavi si si ahora el cepillo cuesta abajo ya sabes que esto corre que huela por ahí por ahí por ahí por el carico ese si eso y le tiro para abajo tira que esto espera un momento eh mira mira ahora quién corre ahora quién corre ¡hasta luego! mira si voy a 82 con esto tío va a 89 a 90 a 95 ahí está a mamarla no pasa nada si es un tanque vamos a ver que no explotan es que nadie piensa en el árbol pero no explota hombre es que a los de grippy les suelo dejar cortezas propina esto vuelca esto va a vuelcar eh la mala hierba nunca muere esto yo pillo las curvas yo no sé hierba yo soy muerte directamente ha hecho quien ha atajado por ahí en medio pues si yo también voy a hacer lo mismo la puta oye yo no 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 tú por aquí vale no 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 espérate que me vas a seguir mal a jugada que no no veo eh ori.. no no veo nada vale empecé una rueda lo arreglo es que sois unos terminalios si mira mira anda arreglalo por favor ¡cuidado! tranquilo que yo controlo si me apropias aquí Xavi me he echado el Espiritu Cristo santo, corre va Voy a dejarte lo especial Lee, déjaselo especial Va, que estamos a 1800, que no quiero que nos lo quiten Vale, 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 freestyle, eso que ha sido eh ¿Qué has hecho aquí? He hecho un... Vámonos Un 360 Vámonos wey Otro, otro ¿Nos dividimos? Mira, justo donde estábamos antes Vamos por este, va ¿Quién dijo miedo habiendo tanques cerca? Tengo que decir como los Simpsons Yo no Yo atajo por aquí eh Yo voy tirando árboles que a mi no me da miedo Y tu sigue la estela de árboles caídos No, pero por aquí ya no me meto, que esto ya es costa arriba y yo ahí no llego Yo estoy a campo O si, tiro para arriba Pues no, no, hay mucha probabilidad de quedarme pillado Tienes que pasar toda la montaña, salvaje Claro, hay que pasar la montaña hasta ahí Tira recto y recto al final a la derecha Ya llegamos a la autovía A la A7 Carretera vanilla tirando para... A dos ruedas otra vez, esto me da más miedo tío Esto no se puede coger una curva Uhhh, ha pegado Otro bote ¿Sabes cómo se hace esto tú? Ya, árbol... no pasa nada, no pasa nada Es intencionado Si los árboles como si no existiesen Como si pusen papeles Y así Y así Y así Y así A la derecha Se escucha de otra tumba A la derecha Por aquí, por aquí La Virgen María Vaya atafa Vale 1200 ¿Qué cogemos? Ahí la cuestecita para arriba y tiramos el auto para abajo, eh? Yo lo veo Tú lo ves Todos lo vemos Vosotros lo veis, ellos lo ven Aquí volcamos, te lo digo yo Aquí, aquí Como nos tiren para atrás Es que... Ahí, derecha, derecha Empujadmelo, cabrón Se me ha ido la aventadura para la izquierda, eh A mil cien metros Vaya giro con el nivel Me, me, me veo a... Tenéis, tenéis otro vehículo como el que lleváis vosotros Tira a la izquierda, tira a la izquierda, Xavi Similar Tiro recto 800 metros Vamos por el... Por la carretera Eh, aliados ¿Estos son ellos? Somos nosotros Ah, vale, hostia Vamos a ganar Ese árbol no existe Dejándose alguno, eh Que aquí estamos grabando todos Bueno, yo no, yo lo quité hace muy rato Como mal Hay que grabarlo todo Aquí el que no ocupa gigas no consigue lo bueno Eh, un vehículo por delante Se está yendo No, va, va, viene, viene, viene Es un camión, es un camión Es un camión Eh, pero dale molla Pues dale mandanga Que no lo veo, no lo veo Ah, por la izquierda, mira, mira, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En carretera? En... No, en el bosque, en el bosque Vamos por él, vamos por él Tempux, ¿por dónde andas? Por el bosque Y le tira A ver Esto no lleva al tanque Hostia, se me ha salido No jodas No, me ha matado, me ha matado ¿Cómo me ha matado? ¿Pero dónde está el tío? Ahí delante, ¿no ves la humareda? Lo tienes delante Cuidado, que estoy yo por el bosque ¡Hala! 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 ¡Que acaba de pasar! ¡Está volando! ¡Está volando el chip! ¡Está volando! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que está grabado! Tempux ¡Flipas! ¡Flipas! ¿Dónde está el puto camión de los... Ha petado, no ha petado, no han petado Sí, ha petado el camión Pero no hay más, eh Hay un tío allí, eh Hay un tío donde ¡Vale! ¡Flipas! ¡Palomitas! No, hemos... Hemos... Hemos volado, tío ¿Quién está disparando? Yo Mira, otra vez, otra vez Es que hasta que no vuelque el... Hasta que no vuelque el tanque yo no paro Eh... Tempux, pídate este jeep A Jake también la... O sea... Tempux también lo ha matado el mismo No, no, que me ha matado el... Ah, vale Ha asesinado el por... Tempux, pídate este jeep Necesito un mecánico, necesito un mecánico Eh... Animalice, baja... Bajo yo Animalice no está No voy a ir corriendo hasta allí a la primera, eh Estoy reparando el... El que tenemos aquí Este lo vas a pillar tú, eh, Tempux ¿Qué coche es? Eh... Es un jeep como el de ellos Vas más blindado Estos son buenos Vale, veis las cajas allí ¿Queréis ir a por ellas? ¿Dónde están? Joder, donde el camión, enfrente Ah Reparo Las llevamos en el tanque, digo yo, ¿no? Silencio Ese es mi tanque ¡Hala! Ahora sí que ha volcado Pero, ¿para qué conduces? Esto es la volteleta, hombre Pero, ¿para qué conduces? No conduzcas Déjame a mí, que estoy acostumbrado a volcar Bebe No conduzcas tú, bebe Para, 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 para el coche Para el coche Para el coche, anda Anda Macho, es que si no bebéis, no conducís bien, eh Súbete artillero, anda Me acabo de marcar un... ¿Cómo te mataron, hombre? ¿Cómo te mataron, hombre? A mí, ahí, donde estaba el coche El coche Sí ¿Las metemos en el jeep, eh? Voy a la otra misión, gente Ah, siguiente misión y todo ¿Las dejamos también en altar, o vamos a por la siguiente misión? No, vamos a por la siguiente misión Ahí, al lado, para allá Es que cajica más buena, eh Las meto yo Oigo, coche ¿Alguno se está moviendo en el coche? Yo, 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 yo No, 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 no Hola, hola, hola Que, que me cae el puto ¿Quién va andando? Es un tío andando A la derecha, eh Ya están dentro ¿Enemigo? Sí ¿Cuándo hay ahora? ¿Para dónde? ¿Rojo? Disparale, disparale, disparale Se quieren llevar el jeep, ¿no? Se muera, está muerto Sí, sí, te lo has cargado ¿Será marido? ¿Dónde estaba? Ahí a la derecha Vaya campero Tempus, vírate ese coche Que lo he reparado ¿Te habías metido las cajas? Sí, las tengo en el tanque Y al coger las cajas casi me aplastan Oye, que haya momento, Xavi ¿Para los motores? Yo estoy quieto Yo vengo coche Parar los motores Yo no puedo pararlo, está Chencho Chencho, no muevas la torre, está tequito No lo he movido, eh No lo he movido, eh Es que viene corriendo este Tempus, ¿no? No, yo voy andando Sí, sí Tempus es el que lleva un lanzacuentes en la espalda Va Tempus, coja el coche y vámonos A por Oriol, y a por la misión Yo estoy en la otra misión, eh Pues por eso ¿Y esto tiene que salir? Salinos cuando no estamos en streaming, ¿sabes? Si ves el 360, lo tengo grabado Hemos volado 10 metros o 15 metros pegando piruetas ¿Has grabado o no? Y hemos caído perfectos Tempus, no tengo artillero Yo tampoco ¿Dónde vamos ahora? Ah, aguantad ¿Qué me estás diciendo esto? ¿A dónde? Que deje de chocarme A ver Tengo que beber ¿Tienes que hacer un tou de este con ese? ¿Eh? Ah, pues mira, no Me parece que no lo puedo ni Tengo que sentirse Flying over the moon Jumping over the cat Tried to get back to you But this space is empty now Vacant deserts in the storm Melting hard as I crash Gracias por ver el video.